El nuevo modelo de control concurrente se aplicará a las obras y servicios que ejecuten los gobiernos regionales y locales que recibieron la transferencia de más de 6.200 millones de soles. El aporte económico del gobierno central será invertido en proyectos de vivienda, transporte, educación, salud y comercio exterior y turismo. Como parte del control a las obras de reconstrucción con cambios, la Contraloría puso en conocimiento una observación detectada en la rehabilitación de la avenida Don Bosco, en la región Piura. El gobierno regional fue notificado para que implemente las medidas que lo mitiguen. La Contraloría recomendó a la Municipalidad de San Isidro, en Lima, valorar las situaciones de riesgo identificadas en el servicio de bicicleta pública para que disponga las acciones que aseguren el cumplimiento del mencionado servicio. A fin de que el gobierno regional de Loreto implemente las medidas correctivas, la Contraloría le comunicó los riesgos identificados en la construcción del nuevo hospital, categoría 2.1, Santa Gema de Yurimaguas, para evitar retrasos en la atención a la población. La Contraloría identificó 454 hechos que pondrían en riesgo servicios y obras implementadas en el marco de la reconstrucción con cambios en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima e ICA, desde septiembre de 2017 a mayo de 2018.